Hola amigos de YouTube y bueno vamos a comenzar aquí Estamos en el, como ven, estamos en el cementerio Eh, pero quien, quien, oh, hola primo como están Pues a los tiempos contigo primo, como has estado Que pues visitando un rato el cementerito Si pues aquí que hemos venido un rato pues a visitar el cementerio A ver algunas cositas Bueno aquí pues el cementerio grande Clarísimo pues Primo que nos tienes que contar a ver una historia Estas son ahorita de un lado Ahorita son las 6 de la tarde Si Aquí pueden ver ahí están las tumbas Tal vez Y bueno aquí estamos pues En el En la parte del cementerio Bueno aquí estamos en el cementerio Aquí vamos Aquí está mi primo a recorrer este cementerio Por lo que podemos ver Aquí en este cementerio hay mucha vegetación Pero estamos en la parte Además aquí vamos a visitar A mi último abuelo Claro Claro Pues cuando estamos por aquí Como pueden ver en las tablas Estamos en la parte Enfoca a este pato Primo Güey este papito Este pato Y ya pues como pueden ver aquí estamos Primo Enfoca a todos los delante Estamos ahí Una sombra Oh my god fucking fucking fuck Vamos este Vamos yendo hasta el fondo del cementerio ¿No Primo? Si pues Estamos bien Como pueden ver estamos aquí Estas son tumbas Hay que pisarlas Que me da mello Y después no duermo en la noche ¿No es cierto Primo? Si pues ¿Cómo estás? Pues ¿Dónde estamos? No te pises en la tumba Ya Bueno aquí sigamos Estamos con mi primo Aquí Como siempre yo he tenido que buscarlo Porque él no se va a ver en mi casa Así como pueden ver Hay tumbas abiertas señores Bueno pero no hay nada Sigamos Vamos ahorita en este momento Vamos a visitar La tumba de nuestros abuelos La sorpresa que les dije hoy día ¿Cómo cuál? Que les dije hoy día Que les voy a enseñar algo Que me Que ha impactado a mi Acá estamos en la tumba de mi abuelita ¿Cuál es Primo? Es el blog Vamos siguiendo aquí Estamos Estamos viendo Que chico Ahí fiesta como pueden ver Bueno amigos Aquí estamos en el cementerio Estamos en la parte interna del cementerio Y por lo que Por lo que les dije ese rato Sobre el misterio De que investigué Aquí ya estamos Muy cerca ¿Qué le voy a pasar a mi primo? Vamos a ver ¿Qué vamos a ver Primo? La De tu abuelo ¿No? No ¿De quién entonces? ¿Quién primo? ¿Ahorita qué vamos a ver? ¿Cuál es? ¿Cuál primo? Este ¿Este? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Cuál primo? Es fríganos ¿Este de quién es? No Este es de uno Es de uno Todo feo es lo que les dije Este es feo Perdón Esta parte es un Como si fueran Como si tuvieran Un cuerpo Con sus manos Oh my Miren sus manos Su cuerno también Miren como están Miren como si hubiera algo ahí Acá hay de una tumba tigua No sé como se llama Como ven aquí estamos con mi primo Hemos llegado a La tumba del abuelo La tumba del abuelo Murió en 1997 Y bueno Que triste pues Bueno estamos aquí con mi primo ya Algo que nos tenga que decir Primo Antes de irnos Al frente del otro ¿Aca? Ya Tengo que decir que Tengo que decir que Tengo que decir que Que se acuerdan de sus seres Y que ven Que se vayan al cementerio pues Claro Ustedes saben que Ellos Si nos extrañan Aunque se han muerto Cuida Y bueno Bueno amigos Como ven ya salimos del cementerio ¿No primo? Si Y bueno Espero que les haya gustado este vlog ¿No? Y si fue así pueden darle like Suscríbanse al canal Para ver más contenido de este Si les gustó ¿Y qué nos tienes que decir primo antes? Bueno Ya antes de esto Antes de que finalice Comente Y si Si quieren aparecer Que aparezca el próximo video Denle muchos Like Y suscríbanse Y nos vemos en la próxima ¿No primo? Y si quieren Para ir a más lugares Tenebrosos Por favor Póngalo Póngalo Y nos vemos en la próxima ¿No primo? Adiós amigos de YouTube Un sueño cementeriano Un sueño cementeriano Póngalo Póngalo